Enfrente campeón Arriba pelón Arriba pelón, tienes Bien cabrón Tú ya pecas, llévate a la hue Campeón, ábrete campeón Arriba pelón, 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 ábrete campeón Dale, dale, sácale cabrón, sácale. Dale, dale, sácale cabrón, sácale cabrón, sácale cabrón, sácale cabrón. Dale, dale, sácale cabrón, 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 sác ¡Vamos! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, minga, eh! ¡Venga, minga! ¡Venga, minga, minga, minga! ¡Venga, minga, minga, minga! ¡Venga, minga, minga, minga! ¡Venga, minga, 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 minga! ¡Venga, minga, minga! ¡Venga, minga, minga! ¡Venga, minga! ¡Venga, minga, minga! ¡Venga, minga, minga! ¡Venga, minga, minga, minga! ¡Venga, minga, minga! Gracias por ver el video